¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Y sí, me cambié el cabello, me cambié este look que les parece fleco, corte y todo. Dicen que cuando una mujer corta su cabello, está a punto de cambiar su vida. Y yo estoy lista para ese gran cambio, para esas grandes bendiciones que yo sé que me van a mandar de allá arriba este año. Así que bueno, ¿estamos listas? Chicas, hoy vamos a decorar este comedor que ustedes ya lo conocen. Como quieran las que son nuevas y no conocen la mesa y las sillas, se las voy a dejar ahí en la cajita de información. Las sillas son de Amazon y la mesa es de Wafer. Así que si tú quieres ver qué le vamos a agregar a esta mesa para que se vea bien bonita esta primavera-verano 2020, quédate ahí donde estás y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Y bueno, mis bellezas, yo sé que ustedes son bien observadoras. Ahí atrás está mi cocina que, por cierto, ya la hicimos paso a paso. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si ustedes quieren ver más a detalle. Aquí atrás tengo todas mis cosas en esta barrita. Lo que vamos a utilizar y pues la verdad estoy muy emocionada porque vamos a utilizar el color menta y el color duraznito. Ustedes saben que el durazno, el rosa es uno de mis colores favoritos, pero este año decidí meterle el color menta. Y de hecho va a haber más menta que rosa. Sí, esta vez va a haber más menta que rosa, chicas. Bueno, estos mantelitos me fascinaron, son de Pure One Imports. Así es, así es. Así que bueno, pues ¿qué le ponemos primero a la mesa? ¿Qué le ponemos? Creo que va a ser este Table Runner. Miren, es de cuadritos. Lo compré, lo acabo de comprar hoy, hoy, hoy. Así que córranle. Es de Hobby Lobby, les dejo el link. Este costó 12 dólares, algo así. Es de cuadritos, está precioso, es muy sencillo y miren, tiene doble cara. Pues sí, mis bellezas. Primero vamos a poner este Table Runner, que ¿qué viene siendo? Como caminito de la mesa, ¿verdad? Caminito de la mesa, se ve divino. Y luego voy a estar poniendo pues los mantelitos estos que están preciosos. Yo compré 8, ¿ok? Pero nada más voy a estar poniendo 6 porque quiero que luzca el caminito hasta acá. Y aparte, pues nosotros somos muy pocos aquí en la casa, chicas. Pues somos 3 nada más. Cuando viene mi cuñada y así, pues bueno. Chicas, yo quiero que ustedes me cuenten si ustedes decoran la mesa con manteles, platos y todo. Yo les estoy dando la idea por si ustedes tienen una comida en estas Pascuas. Yo sinceramente nada más dejo el puro, ¿cómo se dice? El puro Table Runner. Pero ya va a ser mi cumpleaños el 17 de abril, por si me quieren regalar algo. Ahí les voy a dejar el P.O. Box. Nada, no se crean. Con una cartita que me manden, les voy a dejar el P.O. Box. 17 de abril, cumpleaños. Entonces queda más o menos como en Pascua. Y aparte pues está en la decoración de primavera. Quiero hacer una comida con mi familia, que venga mi papá, que venga mis cuñadas, mi mami. Pues no podría venir porque yo la voy a estar viendo el 10 de mayo. Y pues la verdad estamos un poquito lejos. Que por cierto voy a Monterrey en mayo, si Dios quiere, si Dios quiere. Este, voy a verla. Y bueno, entonces, ya me fui del tema. Entonces, como quiero hacer una comida, y quiero que sea, no sé, comida italiana o así, pero con la pura familia, yo creo. Igual decoro la mesa como del pastel o no sé. Es que ya me gustó, ya me gustó decorar la mesa. Es más, hasta tengo la manta que, de la fiesta de mi suegra, la tengo por ahí. Ahí que está sucio. ¡Ay! ¡Ay, de qué se manchó! De chocolate. Bueno, estos platos, chicas, son dorados. Están súper bonitos, bien económicos en la tienda del dólar, en Hobby Lobby. Por ahí los pueden encontrar a un dólar o en Hobby Lobby están como a unos 50, ¿ok? Ponemos los platos, ya saben. Y luego voy a estar poniendo estos platos blancos con dorado, que hoy andaba en Hobby Lobby y están ahí, chicas. Y de hecho sacaron unos color menta, color menta con dorado, pero bueno, pues no, chicas. Yo les dije que iba a hacer la inversión de esta vajilla y no iba a andar compre platos y platos, pero sí había unos color menta con rosita. Pueden creerlo, pero no, no, chicas. Esto también es algo que les quiero hablar. Si ustedes quieren hacer su set de mesa, cómprense los platos que están aquí abajo, estos, de un color neutro, ya sea dorado o plateado, que yo te recomiendo dorado, porque es el que más está en tendencia. Y te compras la vajilla blanca con rayita dorada o algo doradito o blanca simplemente, ¿ok? Para que tú... Me están mandando un mensaje. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para que tú vayas a poder combinar en las diferentes estaciones con simplemente un toque. Por aquí tenemos las servilletas de tela. Fíjense que yo nada más tengo dos. Tengo unas blancas y tengo estas color duraznito. Y estos aros son de Pier One Imports. Están muy bonitos. Como les digo, estos los usé en otoño, los usé en Navidad y ahora en primavera. ¿Por qué? Porque son dorados. Solamente las servilletas en Navidad sí las puse blancas, porque el table runner era verde. Entonces, pues ahí fíjense bien, o sea, cambio algunas cosas, pero no toda la mesa. No completamente toda la mesa, porque chicas, me saldría un ojo de la cara. Y bueno, Aurora, ¿qué vas a poner de centro de mesa? Simple, unas flores blancas combinadas con un poquito de rosita. La base es dorada para seguir con esa combinación que tanto me gusta. Y yo aquí tengo estos candelabros que en un principio había comprado solamente estos dos. Son de Target. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información, porque están bellísimos. Son de Opal House, algo así, sí, Opal House. Voy a poner los grandes, ¿ok? Porque yo pensaba que los iba a usar juntos, pero voy a poner los grandes. Entonces, tiene un colibrí divino, divino, divino. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué belleza! Y estas son las velas que voy a poner, pero creo que esto se le quita. Ahora, esta es una opción que quedaría súper bonita, pero estamos en Pascua, en Easter, ¿verdad? Y los huevitos son muy tradicionales aquí en los Estados Unidos. Y también yo he visto que en Monterrey son. Compré esta varita de huevitos, miren, está bonita. Muy bonita, tiene colores pasteles. Entonces, voy a ir quitándole unas ramitas. Se las voy a ir quitando. Vamos a ver cómo la vamos a acomodar. Ya acomodé los huevitos como quería acomodarlos. Y les estaba contando que así como está la mesa, ustedes la pueden dejar para primavera, verano, hasta que lleguen las calabazas. ¡Esas calabazas que tanto nos gustan! Pero ahorita, yo he aprendido que con simples detallitos que le pongas a los centros de mesa, haz de cuenta que ya transformas para la temporada. Y no tienes que agregar tanta cosa, incluso ya cuando se acabe Easter, ya cuando se acabe Pascua, pues solamente quitas los huevitos y ya tienes un centro de mesa para cualquier temporada, chicas. O sea, para que se quede para agosto. Si le quieres agregar un poquito más de cosas, pues le puedes poner ahí un huevito o un conejito chiquito. Y ya, así, listo. Pero ya tienes esta idea para toda esta primavera. ¿Qué te parece? No, Aurora, es que yo quiero algo más llamativo. Eso no se ve tanto. Bueno, pónganle un ginger jar, que se están usando un montón, chicas, pero un montón. Y pónganles estas florecitas. Les voy a dejar el enlace de un jarrón de estos que se están usando mucho para que ustedes, si quieren comprarlo. Pero les doy un tip. Estos en HomeGoods, Hobby Lobby, no. HomeGoods, Ross y TJ Maxx están un poquito más baratos. Pero bueno. Ahí está. Separamos un poquito las velas para que no se nos vayan a quemar con las flores. ¡Y listo! ¿Cuáles gustan más? ¿Qué pondrían ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis bellezas, cuéntenme por favor, ahí en la parte de abajo, ¿de qué color ustedes están decorando? Creo que el color menta y el color durazno, el amarillo, son los más bonitos para esta primavera. Pero también podemos utilizar el azul rey, el naranja, el dorado, muchos, muchos colores. Yo quiero ver qué colores ustedes van a estar usando para esta primavera, verano 2020. Les deseo que tengan una hermosa semana de verdad. Y pues, ya. Nos vemos el viernes con un video que ustedes quieren ver. ¡Adiós! ¡Mua!